hola amigos y suscriptores de youtube este es jose de crossbox tv trayéndote lo que es otro magnífico tweak el cual se permite lo que es cambiar los iconos o los togos de tu control centre este tweak se llama polus así que si quieres saber cómo se instala y cómo lo puedes hacer en tu teléfono quédate acá porque vamos con el vídeo bueno amigos lo primero que tienes que hacer es ir lo que es a siria si no tienes instalado siria en tu teléfono puedes buscar en uno de mis vídeos y te enseño cómo instalar siria ya una vez estés en siria vamos a buscar lo que es polus este es el tweet que te permite lo que es hacer esta magnífica cambio lo que es en tu control center como tú puedes ver ahí es un paquete de paga pero si tú quieres tener lo que es gratis puedes hacer lo que es utilizando site down una vez estés ahí en polus le dan lo que es instalar a mí me sale reinstalar pero tú le puedes dar lo que es instalar una vez ya lo hayas instalado te puedes ir lo que es a settings o lo que es ajustes en tu teléfono y puedes lo que es buscar lo que es polus aquí te da lo que es la configuración y un paquete de iconos tú puedes ir a los paquetes de iconos y puedes ver qué es lo que quieres pero ahorita nos vamos a centralizar más lo que es en la configuración como tú puedes ver ahí tengo lo que es el de la parte de arriba y la parte de abajo lo que es cambiadas y lo puede personalizado a mi gusto tú puedes hacer lo mismo también lo que puedes escoger uno como el flash light que yo lo cogí y puedes escoger icono tú escoges lo que es cualquier icono lo que tienes aquí como tú puedes ver son como muchísimos iconos que tenemos esa parte y se divide lo que es en tres partes la primera parte la segunda parte y la tercera parte tú puedes escoger cualquiera que tú quieras y ponerlo lo que es en tu teléfono celular en tu control center como tú puedes ver aquí yo tengo lo que es la batería y lo voy a cambiar lo que es a este carril lo que está acá puede ver acá mismo que ya se cambió lo que es al carro el flash light así mismo amigos es así simple sencillamente de fácil que se hace el cambio lo que es en este tweet recuerda que este tweet se llama polus cualquier ripo que necesites te lo voy a dejar lo que es aquí en la descripción de este vídeo para que puedas instalarlo así que amigos esto es todo por el día de hoy aquí te dejo lo que es mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo recuerda te suscribirte a mi canal de youtube crossmos tv y yo yo te veo en el próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video